Las noches son largas, no puedo dormir Me oigo pensar de tan solo que estoy Recuerdo las veces que tú me decías Nuestro amor será para siempre Me he quedado solo desde que te fuiste Me he quedado solo y ya ves lo que me hiciste Me he quedado solo desde que te fuiste Recordando el amor que me diste No hay días que pasen sin que piense en ti Según yo creí olvidar tu querer Recuerdo las veces que tú me decías Nuestro amor será para siempre Me he quedado solo desde que te fuiste Me he quedado solo y ya ves lo que me hiciste Me he quedado solo desde que te fuiste Recordando el amor que me diste Me he quedado solo desde que te fuiste Me he quedado solo desde que te fuiste Recordando el amor que me diste Me he quedado solo desde que te fuiste Me he quedado solo y ya ves lo que me hiciste Recordando el amor que me diste Me he quedado solo desde que te fuiste Ahora lo que me deje Yo crees